¡Ay, yo soy yo! ¡Mickey Mouse! ¡Y en el día de hoy! ¡Aaaaaaah! 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 En el día de hoy vamos a jugar... ¡Quítate, estúpida sombra! En el día de hoy vamos a ver... ...que a Esteban le gustó mucho... ...el Notch lo mangó de terror! Así que vamos a empezar... ¡Uno! ¡Dos! ¡Caca! Ok, aquí veo... ...con mi penechito... ...aquí veo un pene... Eso no se le cuenta a los niños, ¿verdad? ¡Ah, sí! Eso no se le cuenta... Ok... 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 ¡Ok, ahora empieza! ¡Ahora empieza, chicos! A ver, espérate... Espérate... ¡Ah, sí, sí! ¡Tiene mucho penechito! Ok... ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! A ver... El tipo está viendo... ...los globos... ¡Abo los globos! ¡Quiero volar en... ¡Yiii! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡No! ¡Aaaah! ¡No! ¡Me dais! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Nord? ¡Es Notch! ¡Es ahí! ¡Ahí! Oh no Oh Dios mío Ahí veo Aquí veo De color negro Notch es de color negro, ¿no? Sí es de color negro ¡Ah! ¿Qué? ¡Deja de asustarme! ¡Tiene malo malo! ¡Dule el cuello! ¿Qué? ¿Qué creo que esto? ¡Ah! ¡Ya dejá de asustarme! ¡Ya te dije en paz! ¡Ah! ¡Ya te dije ya! ¡No me molestes más! ¡Más! 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 ¡No me molestes más! Totalmente de mala o mala. Ay, lo siento, espera. ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¡Uy! ¡What?! Se ha acabado. Una hora, dice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ahora? ¡Ah! ¡Quita, te estúpida fuma! ¡White! ¡Ah! ¡Ay, qué fue eso! ¡Me dio mucho miedo! ¡Dele, mala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Qué susto, marado! ¡No me gusta nada eso, eh! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! a ver chicos espero que les ha gustado mucho este video no voy a suscribirse en el canal fue mucho dejarme en los comentarios déjame en los comentarios dale un like suscríbase o si no no vamos a ver el último vídeo ok vamos a ver el último vídeo de verdad ok con el pico ok chicos ya tengo el vídeo 1,2,3 ok eso fue de ¡Ah! 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 ¡Tarararara! ¡Tam! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo me voy de la calle! Mentira, chicos, es una mentira, lo siento. ¡Ah, no! ¡Qué miedo me voy de la calle! ¡Jesús! ¡Se lo suplico! ¡Que me des una latita de carne! Y que aparezcanos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está justamente ahí! ¡Ah! 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 ¡Sopre! ¡Qué susto! ¡Susto te vete! En tu casa ¿Qué hago después de la mosca? ¿Qué? ¿Qué es lo que ven, chicos? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué le pone corte? No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. I don't know. Notch? Notch, 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 donch, 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 you motherfucking asshole. Be my fucking ass. a ah soy mentiras es el sitio, de aquí vemos sabes que hay ya, sabes que hay donde esta tu puto yash no esta la noche bueno ahí bueno chicos creo que este es el final suscríbanse, dejame en los comentarios dame un like, no olvides suscribirse la campanita y chao Mickey Mouse ya viene Natch ya viene Natch